Vamos a conversar con Carolina Ramírez, especialista en seguridad vía Zoom. Bienvenida, Carolina Ramírez. Me imagino que hoy has estado muy solicitada por tu experiencia, por tu posición. ¿Y qué te parece? ¿Qué podemos hacer? Y conversaba con Jaime Aristi Escuder, que es parte de los lunes aquí en los 55 Minutos con Yulisa Céspedes, que quizás nos ayudes a diferenciar que si bien es cierto que el matador pertenece a la Policía Nacional, no estaba en funciones policiales, sino que es una manifestación más de la violencia que nos circunda cada día a nosotros. Bienvenida, Carolina. Gracias. Así es, Carmen. Yo quisiera empezar precisamente con esa reflexión que tú planteas. Este es uno de los tantos hechos de violencia social que estamos teniendo en la República Dominicana. Una violencia social que por un tema de tránsito que pudo quizás dirimirse con una conversación e intercambio de teléfonos para resolver cualquier cosa, fue escalando y terminó en una lamentable fatalidad que no debió ocurrir, que cegó la vida de una ciudadana dominicana, una mujer, madre, una profesional y alguien en su plena facultad y capacidad de aportar a este desarrollo nacional que tanto necesitamos. Y como para ponerle la tapa al pomo, esa persona que ejecutó ese nivel de violencia, además es un ciudadano dominicano que es miembro de la Policía Nacional, la institución que está llamada a procurar el orden público y de alguna manera incluir en la reducción de los niveles de violencia que tenemos en la sociedad. Entonces, este evento de un ciudadano particular, miembro de la policía, viene entonces también a empañar mucho más una imagen ya un poco desmejorada que tiene nuestro cuerpo del orden. Es una tragedia redonda en el que se ven afectadas dos familias de manera directa, pero se ve afectada la sociedad completa. Carolina, usted es parte de la comisión que está empeñada en transformar formalmente la policía con nuevos reglamentos, posiblemente con una nueva ley. ¿Cómo van esos trabajos? Y si usted es partidaria de lo que dicen muchas personas, con mucha influencia en los medios, pero quizás desconocedores de cómo funciona la policía y si es necesaria o no en una sociedad, que se plantean la desaparición de la Policía Nacional. ¿Qué piensa una experta como usted al respecto? Bueno, empezando por esta última pregunta, sería un absurdo. De hecho, hemos visto en el hemisferio ningún país ha prescindido de su policía. Incluso hemos prescindido de ejércitos o de fuerzas armadas, como es el caso de Costa Rica y de Panamá. Pero las policías nunca, porque la policía es el instrumento que tiene el Estado para garantizar el orden público y la convivencia pacífica. En ese sentido, por supuesto que estoy en desacuerdo con la eliminación de la policía, porque si en esta situación estamos, a pesar de tener la policía, imagínate qué sería sin un cuerpo de policía, a pesar de todas las carencias y falencias y debilidades que tiene. Es bueno destacar, Carmen, que yo no soy miembro de la Mesa de Trabajo de Transformación de la Policía Nacional. Soy parte de tres consultores que esa mesa de trabajo ha decidido, ¿verdad?, consultar sobre estos temas. El único detalle es que a los consultores no siempre nos hacen caso, pero realmente estamos colaborando como consultores de esa mesa de trabajo. Y de hecho, pues, la semana próxima estaba programado ya este seminario internacional que se había anunciado en el Palacio Presidencial, con organismos internacionales, representantes internacionales y representantes de todos los sectores nacionales que están interesados en este proceso de transformación policial necesario. Es buena la aclaración, Carolina, pero sin lugar a dudas, una consultoría de una experta como usted es fundamental, porque una de las observaciones, no voy a decir crítica, pero una de las observaciones que se le hacen a esas mesas de trabajo, que están compuestas por personas muy importantes, muy influyentes en la sociedad dominicana, pero posiblemente con escaso conocimiento de lo que es la seguridad pública y de lo que es la Policía Nacional. Por eso la importancia de expertas en seguridad como usted. Quizás a usted no le corresponda decirlo con la crudeza que yo lo he dicho, pero eso es fundamental para tratar de llegar a buen puerto con estos trabajos y las mejores intenciones que tienen, ¿no? Claro, y en ese sentido estamos dispuestos a colaborar y aportar todo lo que está en nuestra capacidad. Por un lado, por nuestra formación y preocupación por el tema de seguridad, pero por otro lado, hasta en nuestra condición de ciudadano, porque es que a nosotros debe preocuparnos lo que está pasando y cuál sería el futuro inmediato de nuestro país. Yo creo que todos los sectores debemos sentarnos en una mesa de reflexión. Aunque es bueno destacar, Carmen, que aunque logremos un proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional, eso de por sí solo no garantiza que vamos a reducir los niveles de violencia, ni siquiera los niveles de delincuencia que tenemos en el país. Porque el problema de la seguridad es mucho más complejo y hay que prestar atención a las causas que generan los niveles de violencia que tenemos como sociedad, que queremos matarnos por un choque, por un parqueo, por cualquier cosa, y también los niveles de delincuencia y criminalidad que tenemos en el país. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones tan traumáticas, tan difíciles que nos han amargado el fin de semana como sociedad, y no es para menos, deben servir por lo menos para que nos sentemos a reflexionar sobre el tipo de seguridad que nosotros queremos y la seguridad que estamos dispuestos a pagar, los niveles de sacrificio como sociedad. Porque tenemos que empezar cumpliendo la ley. Y por otro lado, invirtiendo en el tema de seguridad. Es una pena que con todo el gasto que se ha hecho con el tema del 911, por ejemplo, una importante cantidad de esas cámaras, resulta que no están funcionando porque no había recursos o presupuesto para el mantenimiento. Por ponerte un ejemplo. Y casos como este, resulta muy difícil levantar imágenes de esas cámaras que tanto nos han costado, porque no dispusimos de una cantidad de recursos para eso. En el mismo tema, por ejemplo, de la Policía Nacional, yo estaba revisando con muchísima tristeza ahora este proyecto de presupuesto para el año 2022 del presupuesto nacional, que la proyección de gastos del Estado... ¿Tú sabes, Carmen, cuánto se agregó al presupuesto de capacitación y entrenamiento para la Policía Nacional en el presupuesto del año que viene? En la partida de entrenamiento y desarrollo de capacidades. ¿Cuánto aportamos? ¿Cuánto tú crees, Carmen? ¿Cuánto? 0% se aumentó el presupuesto. Quise que usted lo dijera. Mira, tenemos que hacer una pausa. Es innegable que el 911 marcó un antes y un después en la seguridad. Me llama muchísimo la atención que se haya descuidado. Pero me dicen que tenemos que hacer una pausa. Muchísimas gracias. Gracias porque siempre sus participaciones nos enseñan muchísimo. Una pausa.